El promedio de temperatura en China alcanzó este 2018 su registro más alto desde 1961. En el proceso para la derogación de la reforma educativa es necesario que los maestros de la CENTE dejen de faltar a clases, afirmó Andrés Manuel López Obrador. Al dar seguimiento en la empresa Terza, Miguel Gómez Horta, representante del gobernador en la zona sur de Tamaulipas, explicó que son la Profepa, Semarnap y Protección Civil en el Estado las instancias competentes para determinar que se respeten las acciones emitidas. Kiyoshi Aoki, embajador de China en México, realiza recorrido de trabajo en Matamoros, Reynosa y Ciudad Victoria con el fin de conocer las ventajas competitivas de Tamaulipas. El viento se llevó la esperanza. Ninguno de los seis globos aerostáticos que llegaron a Nuevo Laredo pudo elevarse con motivo de festejar el Día del Abuelo, el Ayuntamiento de Reynosa, en coordinación con el sistema DIF, realizarán una feria de salud. El alcalde Jesús de la Garza defendió la propuesta de alumbrado público para Matamoros.